Bien, estamos ubicados precisamente en frente de lo que viene siendo el Hospital General de Zona Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un desmadre la vialidad aquí, más ahorita en horas pico, como usted se puede reflejar. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, la dirección del propio instituto, si usted ve la megavelaria a mi fondo derecho, para usted izquierdo, puede precisar que ya a partir de la semana entrante, y ya con unos días, el propio instituto tomó la determinación de la lamentada velaria esa que hicieron, que uno nunca sabe para qué sirve, pues no dejar subir las motocicletas. ¿Qué es lo que obligó? Bueno, pues que forzosamente se estableciera un área para motocicletas, que va a ser todo este lugar, más el acceso a áreas de discapacitados. Aquí mi pregunta es que, ¿qué tanto y cuántas personas van a respetar esto? A mi punto de vista, lo que debe de suceder es que debe de haber mayor vigilancia, por lo menos uno o dos elementos, o una patrulla rondando en este lugar, porque hay muchos problemas. ¿Sabe qué? Ha crecido el empleo y con ello la demanda de los servicios médicos, tanto de la clínica como de este lugar, que finalmente, pues no sirven de mucho, de mucho. Hay mucha gente que viene al hospital y no hay estacionamientos. Y amén, agréguenle precisamente los robos que se vienen generando. Lo cierto es que hoy, el hecho de que pongan aquí las motocicletas, pues no sé si lo van a ver mis ojos o otras personas, pero no sé qué tanto van a durar estas rayas. Y no sé qué tanto va a servir precisamente este asunto para que se tenga una mayor fortaleza con respecto a este tipo de situaciones. Y ojalá las cosas mejoren. Los taxis a veces también son un grave problema, pero lo cierto es que hoy en día le hace falta ya un nuevo hospital o una nueva vialidad aquí a este sitio, como se tenía planeado y planteada, porque el congestionamiento principal viene en la calle Siglo XXI. Otro de los señalamientos que se acaban de establecer precisamente en este acceso o salida de la calle Siglo XXI es justamente esto de la ruta número 9. Una ruta que va a Beleña y que pasa pues cada avenida de Obispo. No sé si todo este lugar sea necesario, me parece que deberían de haber hecho una configuración con respecto a este sitio, pero bueno, finalmente son las determinaciones viales. Pues un asunto que se vea pedido mucho es precisamente ingresar aquí por parte de las ambulancias, no le hace que sea en sentido contrario, de hecho aquí en esta línea amarilla se está estableciendo que van a poner boyas para que nadie se brinque, pero queda esto. Insisto, hace falta una cirugía mayor, no hace falta precisamente que este hospital salga saliendo precisamente de este sitio. Lo cierto es que hoy como se ve y se aprecia, el congestionamiento vial está tremendo. Y allá a mi fondo izquierdo, también se ve como los elementos de la Policía Municipal Preventiva que vagan en tres, pues a veces muy poco resuelven y muy poco verifican, porque insisto, esta es una zona donde se dan mucho los robos, pero los resultados no son mayores. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Radifónico B15 informó Humberto Cázares.